¿Qué es el MEFCA? Es una unión y una complementariedad sobre todo, por eso la idea y el objetivo es un taller de complementariedad, es tener empresarios pero que estos empresarios también puedan unirse entre ellos, no solo es el hecho de que los empresarios crecen por sí solos sino que en conjunto hay un mejor crecimiento y hay un mejor aprovechamiento de los contactos que nosotros tenemos y de los productos sobre todo que ellos tienen. Entonces la idea es precisamente y el objetivo principal es conocer ciertas herramientas que tenemos para lograr esa complementariedad. Ahorita nosotros estamos teniendo en esta actividad unos 33, 34 empresarios, obviamente pues como te decía una mezcla entre el MEFCA como tal, el INTUR como tal, nosotros invitamos a empresarios por aparte y nos unimos porque tenemos diferentes sectores económicos, entonces nos unimos. ¿Qué es la iniciativa de gobierno? ¿Por qué? Porque nos manda, el único gobierno que nos manda precisamente a que las instituciones empecemos a trabajar en conjunto y es la única manera de salir adelante. Bueno, este ya es el segundo encuentro de enlazamiento y complementariedad de pequeños y medianos negocios de emprendimiento turístico. Son enlaces que estamos creando entre negocios hoteleros y restaurantes, así como los mismos turistas, verdad, para que degusten de los productos que nosotros elaboramos. Estos encuentros son muy buenos, verdad, porque también damos a conocer y promovemos nuestros productos y así logramos la aceptación de la diversidad de turistas, ya sean nacionales como extranjeros. Estamos muy contentos porque hoy tenemos la presencia de una delegación de turismo nacional, del Instituto de Turismo Nacional, que se está celebrando un encuentro entre productores y hoteles y otros servicios para promover el turismo en la ciudad y en el departamento. Bueno, estos encuentros son importantes, primero porque nos permiten poner al servicio de todos, tanto de los consumidores como de los prestadores de servicios, los productos que nosotros fabricamos para mejorar la calidad, para comunicarnos mejor entre los productores y entre los usuarios de los servicios. Bueno, esto es importante, realmente ningún gobierno había prestado estas facilidades para que los productores nos pudiéramos enlazar, ni que los productores pudiéramos un poco dar más la cara pública y difundir qué es lo que hacemos, cómo lo estamos haciendo. Esto es muy importante y celebramos pues que se esté haciendo en el país, eso eleva el perfil del turismo, eso eleva el perfil de nuestro país. Son iniciativas sumamente importantes y de mucha necesidad para poder nosotros realmente desarrollar nuestros emprendimientos familiares, se requiere de esto para poder sacar adelante nuestros negocios y poder aportar también a la economía de otras familias. Hablamos, por ejemplo, aquí yo tengo enlazamientos con la persona que me trabaja los nacatamales, con la persona que me palmea las tortillas, vendo los helados jinotepinos, que también es otro enlazamiento y de esa manera estamos nosotros complementando. Y de igual forma, los huevos que se utilizan en mi negocio son traídos por una pequeña empresa de acá del departamento de Carazo. Entonces, esas cosas son de mucha necesidad para poder nosotros realmente salir adelante e ir desarrollando nuestros municipios. Si nosotros no aprovechamos estas oportunidades realmente estamos siendo un poco displicentes hacia el desarrollo de nuestras propias empresas. Es decir, hablamos del desarrollo de la economía de este país pasando por el desarrollo del turismo, ¿verdad? Mejorando nuestras economías familiares, pasando por el desarrollo del turismo y eso solo se ha logrado a través de este gobierno y hay que decirlo en todas sus letras. Yo he participado en varias actividades a nivel nacional y en actividades internacionales que a mí me han abierto mi mentalidad, mi mente, que me han permitido conocer otras experiencias que en ese sentido me enriquecen a mí en mi conocimiento como pequeña empresaria, como pyme turística.